Ya se va a empezar a grabar. Ok. Buenos días. Ya 21, jóvenes, 21 de septiembre. Bienvenidos, ya. Nuestra séptima semana, 7, 7. Número 7 ya. ¿Cómo se han sentido? Bien. Bien, maestra. Así es, exactamente. Bien rápido que se nos fue este mes. Súper, súper rápido. Súper. Es más, son las 11.04. Déjenme ver si puedo hacer algo. Una cosita que les tenga, espérenme. Déjenme, vaya entrando a, mientras ustedes entran a la plataforma, voy a ver si puedo hacer algo que quiero compartir con ustedes. Es algo nuevo. Bueno, a lo mejor ustedes ya lo han visto. Pero quiero compartirlo con ustedes. Itesca, estamos en Itesca. Aquí lo tengo. Todos están en computadora. Chicos del coro, ¿están en computadora? Yo sí, maestra. Sí, maestra. Sí, ah, bueno. Ok. Y los que no, creo que también, yo no, maestra. Los que están en celular, en celular, en celular, creo que también lo pueden hacer. Creo que también lo pueden hacer. Ahorita vamos a ver. Ok. Somos de 11 a 12. De 11 a 12. Ahí les voy a mandar algo. Ya entró a una plataforma. Son los cuatro archivos, maestra. Tenemos que descargar los cuatro. Sí, por favor. Si están en su computadora, adelante. Sí, los vamos a ocupar. Uno es el, ya entramos por ahí, qué bueno. Uno es el catálogo de cuentas, que lo vamos a usar ese catálogo de cuentas para todos los ejercicios que hagamos. Otro es el ejercicio número uno, que es el que vamos a empezar el día de hoy. Otro es el formato del libro diario de todos en Excel, donde vamos a trabajar. Si ustedes gustan trabajar en Excel, ahí se los envíen también. O se les envíen también los formatos en Word, por si quieren trabajar a manita ahí, también ahí se los envíen. O si ustedes lo quieren hacer en su cuaderno, lo que vayamos viendo, adelante. No pasa nada. Lo importante es que lo practiquemos, que trabajemos en ello. Son cinco o cuatro los que les envíen. Ya ni me acuerdo, la verdad. Cuatro. Cuatro. Son esos que les mencioné. Es el catálogo de cuentas que lo vamos a utilizar. Acuérdense que vamos a ir poniendo el código y ahí viene el código en el catálogo de cuentas. Ahorita se los muestro. Luego viene el ejercicio número uno. Luego viene en Word y en Excel los formatos. Sí, fueron esos cuatro los que les envíen. Ok, bueno, ahí les va. Estaba esperando a ver si llegaban un poquito más. Quiero ver, quiero ver. Es algo que se ha aquí, ahorita se me viene a la mente. Aquí, aquí la tengo. Gracias. 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 Es para ustedes. Me siento triste. Me siento triste. Enojada, me siento alegre. Me siento feliz, me siento confortós. Me siento confortante, ilusionada, desilusionada, desilusionada, entusiasmada. Un salt Lumán, ¿a Mitgl şekler? En tu alfa. Mi xe f articles queawia no ent Parr bottom tan contenta con el Ya la quité para que vean que cada quien, ya la quité. Es un pizarrón en el que vamos a estar, ¿ya la habían usado? ¿En otra materia? Yo no, nuestra. Ah, bueno, pues ahí está. Pónganme algo, ahorita las vamos a leer, pero ya no va a aparecer sus nombres. Ya no va a aparecer sus nombres, ahorita pueden escribir. Ah, perdón, se me olvidó decirles, ahí al lado izquierdo está un bolígrafo que pueden, pero también hay un texto si quieren escribir, o está también una nota adhesiva, en una nota adhesiva les sale de colores, ahí está, ahí está borrando, una nota adhesiva. En nota adhesiva puedes escribir y se pone de colores. Ok, escríbale pues, nos queda un minuto para empezar la clase. Yo estoy a ver si llegan sus demás compañeros. Ánimo, ánimo, no pasa nada. Me parece que algo salió mal, que no se puede, maestra. Que no se puede. Ajá. ¿Estás en celular? Sí, yo creo que por eso. Sí, a lo mejor eso. Bueno. Entonces, pero los que puedan. Ana, pues no pudo, pero los que pueden ahí. Ya por ahí están escribiendo uno, os escribieron feliz. Por acá hay un texto también. Al lado izquierdo está lo que, lo que puedes, oh, ándale, hoy me siento contenta, me siento un poco estresada. Sí, así. Póngale algo, no pasa nada. Once, once y piden un deseo. Respiren un día profundo y piden un deseo, cómo se sienten. Yo voy a aprovechar para pasarles listos los que estamos. Y ahorita se los comparto, lo que escribieron. Once, once, piden un deseo. No está Liz, Liz no está. Está por ahí Raúl. Raúl, Raúl, no lo veo. Muy bien. A Yair, Yair. Una Ernesto. Gracias, Yair. Ernesto, no lo veo. Ok. José Alan. José Alan, tampoco lo veo. Esperemos que se encuentren bien. Frida. Tampoco lo veo. Valeria Martínez. Valeria Martínez, ya van dos días que no entra. Daniela. Daniela. Esperemos que todo bien. Daniela, tampoco. Barrón. Presente, maestra. Por ahí. Gracias. Valeria Peraza. Presente. Gracias. Buen día, buen día. Jennifer. Está por ahí Jennifer. Jennifer. Ya vamos a empezar. Nada más yo para que vayan haciendo esta dinámica. Dania, Dania. Presente, maestra. Gracias. Helen. Helen. No, Helen. Presente, maestra. Ah, gracias, Helen. Los helados. Gracias. ¿Alguien me faltó? Yo, maestra Ana Paula. Ana Paula. Ay, sí, es cierto, Ana Paula. Pero yo te puse asistencia, Ana Paula. Ok. Me faltaron siempre uno, dos. Ernesto. Justo a tiempo el Ernesto. Buen día, Ernesto. Falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. De dieciséis que somos. Ya sé que estamos diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mande. Estoy llegando. Buenos días. Adelante. Buenos días. Ok. Bueno, chicos, vamos a empezar. Ahí en plataforma está lo que vamos a ver el día de hoy. Hay cuatro archivos. Uno es el catálogo de cuentas. Otro es el ejercicio que vamos a ver. Y los otros dos son los formatos que se los envíe en el Excel y se los envíe en el Word. Como buscan trabajar. Yo lo voy a trabajar en el Excel y voy a ir trabajando poco a poquito en el Excel, pero si usted dice, maestra, yo no tengo Excel, háganlo en su cuadernito. En su cuaderno pueden hacer esos formatos que yo les envíe. Si no tienen impresora, no pasa nada. Si estoy en el celular, en su cuaderno lo pueden ir haciendo. Ustedes son muy inteligentes. Lo importante es aprender. Porque todo esto que estamos viendo son sus bases para las demás materias que vienen en un futuro, en sus siguientes semestres. ¿Ok? Por ahí es un pizarrón que lo voy a compartir. Los que acaban de llegar a ese pizarrón era poner cómo se sentían hoy. Está una liga. Está una liga ahí en el chat. Les puse una liga. En el celular, creo que algunos no pudieron. Esa es la liga. Para que entren aquí, se los voy a mostrar cómo quedó. Se los voy a mostrar cómo quedó. ¿Sí, mi? Para que vean y ahora nos vamos al ejercicio. Es lunes, lunes 21. Ah, lo tuviste que descargar, marrón. Ok, mira. Sí, maestra, lo tengo que descargar. Ah, ok, muy bien. Aquí lo podemos hacer más grande. Miren, fíjense. Ok. Por ahí dice nervioso porque hoy me toca exponer. Todo se puede. Respiren en orden. Cuando vayan a exponer, jóvenes. Respiren. Así que acuérdense de la maestra cuando dice 11 a 11, respiren y pidan un deseo. Así. Antes de empezar a exponer, respiran de profundo, relájense e inicien. Si ustedes se prepararon, todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien. Que no les ganen los nervios. Es normal. Es normal sentirnos nerviosos. Pero ustedes tranquilos. Ustedes son muy inteligentes y pueden. Por eso nos estamos preparando para ser los mejores. Los mejores de negocios internacionales. Ok, me siento bien, aunque un poco estresada por tanta tarea. Ánimo. Todo se puede. Así nos sentimos. Yo también. Como les digo que desde el jueves no tuve internet. Jueves, viernes, hasta ayer en la mediodía me lo pusieron. Y no hice nada porque todo lo tengo en la nube. Tu plataforma, la de Lipson, la de Vizcaya. O sea, todo lo tengo. Hasta lo que yo hago también lo tengo en la nube, jóvenes. Y para eso ocupo internet. Pues imagínense también cómo. Pero pues todo sale. Hay que planear bien. ¿Qué hago? Primero esto, esto y esto. Y adelante. Me siento muy feliz y entusiasmada. Así es. Muy bien. Qué bueno. San lunes. Hoy me siento un poco estresada. Pero vamos. Es lunes. Un poco estresada. Pero hay que sacarlo todo adelante. Un poco cansada. Pero feliz de estar aquí. Ah, qué bueno. Gracias. Así es. Claro, yo lo puedo mover. Porque todos ustedes también pueden estar trabajando aquí. El mismo tiempo que yo estoy moviendo. Ustedes también pueden poner. Pueden poner también círculos. Pueden poner aquí. Me siento feliz. Feliz de estar aquí. Y ya lo movemos. Lo movemos para acá. Ya hacemos más grande el círculo. Está bien padre, jóvenes. Me gustó. Entré a un curso. Lo quise compartir con ustedes. Este curso de pizarrón. Acuérdense, son las nuevas modalidades. Tenemos que aprender. ¿Qué les pareció? Hoy me siento contenta. También no lo había leído. Hoy me siento contenta. ¿Qué les pareció a los que lo hicieron? Está padre, está muy padre. Gracias. Ok, bueno, pues ahí se los dejo. Y fíjense lo más chilo. Ahí va para allá. Gracias, amor. Gracias. Acá hay otro. Podemos, ah, mira, aquí alguien escribió. Nos podemos ir a otro pizarrón. Aquí va a ser. Aquí vamos a escribir. Este es nuestro. Nuestra clase. Aquí les va a ser nuestro pizarrón. Nuestra, nuestra, nuestra clase. En el día de hoy. Y vamos a ver. Libro diario. Ya el ejemplo. Muy bien. Fijan. Ya ustedes hasta ahí pueden escribir. Por ejemplo, si yo le digo a Helen. Helen, ¿qué te acuerdas del libro diario? O maestra, no me acuerdo de nada. O algún tío. O lluvia de ideas. ¿Sí? ¿Qué es el asiento contable? ¿Qué es el libro mayor? O lo que se acuerden de lo que hemos visto en todas estas tres semanas. De lo que hemos visto. ¿Quién fue el padre de la contabilidad? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lucas Pacholi. Lucas Pacholi. ¿Sí? ¿Qué nos dijo Lucas Pacholi? Que a todo. Aquí, por ejemplo, yo puedo iniciar aquí. Que a todo cargo. Que a todo cargo. Le corresponde la bono. A ver, alguien que lo escriba ahí. A todo cargo le corresponde. ¿Quién puede seguir? O que escriba acá. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver si se puede. A ver. ¿Quién quisiera escribirlo ahí? Y si no, jale otro. Hágalo en otro. Ajá. Que a todo cargo. Ánimo, ánimo. A ver. Ánimo. Ni veo quién está escribiendo. La verdad no. Porque no sé quién. ¿Se fijan? Son. Aquí ni aparecen sus nombres. Así que no se me. Ajá. Que a todo cargo. Le corresponde a un abono. ¿Se fijan? Yo no lo escribía. Alguien lo escribió. Entonces, está bien padre, jóvenes. Está bien padre. Vamos a estar interactuando también con esta. Con esta. Plataforma. Que es el pizarrón. Es el pizarrón. Felicidades. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? No pasa nada. Felicidades. ¿Quién lo escribió? Nadie. ¿Nadie lo escribió? Bueno. Que a todo cargo. Le corresponde un abono. Muy bien chicos. Pues gracias. Gracias por participar. Vamos a empezar apenas. ¿Sí? Esto es al lunes. Era algo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Se fijan? Nos vamos para acá. Y tenemos a todo. Ah, aquí me lo apuntaron también. A todo cargo en el pizarrón número 2. A todo cargo le corresponde un abono. ¿Se fijan? Y aquí está nuestro pizarrón de cómo nos sentimos hoy. El día 21 de septiembre me siento ilusionada, feliz por iniciar otra semana más. Otra semana más con ustedes que vamos a aprender nuevas cosas y a recordar todo lo que hemos estado viendo. Aquí ya lo vamos a poner en práctica con la primera empresa, el primer ejercicio de una empresa, maestra. Entonces hay que sentirnos ilusionados. A lo mejor algunos nerviosos que me pusieron ahí porque van a exponer pero todo va a salir bien o porque traemos muchas tareas. Yo también traigo muchas tareas pero todo se puede. Tranquilizarnos y todo para adelante. Ok. Bueno, ahí se los dejo. Voy a dejar de interrumpir esto para ponerles el libro diario. Ok. Déjenme irme acá. ¿Alguna duda? Gracias, Carla. Está padre, me dice. Está muy padre. Gracias, Daniel. Yo sí pude, maestra. Bueno, ok. Lo tuviste que descargar. Adelante. Muy bien. Voy a poner la pantalla completa para ver. Ahí les va a aparecer el catálogo de cuentas. Esto ya lo tienen ustedes ahí en su plataforma. Pero, maestra, ¿qué es esto? El catálogo de cuentas, recuerden, ya lo estuvimos viendo en clase y vimos algunos. Es el código que le damos a cada cuenta, a cada cuenta del activo, pasivo y capital, del activo a corto plazo, del activo a largo plazo, de mi pasivo a corto plazo, mi pasivo a largo plazo, y aquí lo están viendo. ¿Sí? Uno es el activo, ¿sí? 110 es el efectivo. Entonces, 1101 es la caja, 1112 es el banco, las 111 son mis cuentas por cobrar y a cada donde lo vamos poniendo. Entonces, este va a ser nuestro número de catálogo de cuentas. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, nos vamos a ir a venir a este formato y este es el número que le vamos a poner a cada cuenta que vayamos utilizando. ¿Ok? Entonces, ese es el catálogo de cuentas. Ustedes ya lo tienen que tener ahí, yo también lo voy a tener porque no me lo sé de memoria. ¿Sí? Vamos a ser honestos. Yo no me lo sé de memoria el catálogo de cuentas. Es por eso que lo vamos a tener aquí. Vamos a tener ese formato a la mano. Lo vamos a tener aquí. Bien, viene aquí a largo plazo es el 12, el pasivo es el 12. Acuérdense, el 1 es el activo, todos los activos, los bienes y derechos que tiene la empresa. El 2 viene siendo las deudas y obligaciones. ¿Cómo le llamamos a las deudas y obligaciones? ¿Cómo le llamamos? Pasivo. Pasivo. Tienen los pasivos. A corto, 21 a corto y 22 a largo plazo. El 3 viene siendo el capital contable, que se divide en capital contribuido y capital ganado. 31 capital contribuido, el 32 capital o 3.2, 3.1, 3.2, capital ganado. Nos vamos a los 4, que son los ingresos. Acuérdense, los ingresos, ¿qué vienen siendo? ¿Qué vienen siendo? Resultados. Así es, cuenta de resultados que son las ventas o los productos financieros o otros productos que tienen. Los ingresos es lo que gana la empresa, por eso va en el estado de resultados. Los ingresos, las ganancias, así es, Valeria, las ganancias. Los ingresos vienen siendo todas las ganancias que tiene la empresa, ya sea primero por lo operativo, que son las ventas, por lo que vendió. Lo segundo, ¿verdad? Por lo financiero, productos financieros. Y lo tercero, con otros productos, que ya lo hemos visto un poquito por ahí. Entonces, ese es el 4. Y el 5 son los egresos. ¿Qué vienen siendo los egresos, el 5? Ahí dice, ¿qué? Los gastos. Sí, los egresos vienen siendo los gastos. Los gastos operativos o gastos generales, que vienen siendo gastos de venta y gastos de administración. Y los gastos financieros cuando pagamos intereses o la pérdida cambiaria. Y otros gastos. Y, por último, el número 6, que es el costo de ventas. El costo de ventas es lo que me cuesta la mercancía. Si soy una empresa comercial, es lo que me cuesta la mercancía para venderla. Y si soy una industria, pues el costo de venta es lo que me cuesta fabricar, ¿verdad? Esta pluma, ¿sí? Desde cuánto me cuesta la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos, que son los 3 elementos del costo. Que eso lo van a ver en costos de manufactura. Ahí van a ver todo eso. Cuáles son los elementos del costo, cómo se determina el costo. Ahorita aquí ya les voy a dar los totales del costo de ventas. Pero ya, allá les van a enseñar cómo se determina el precio, ¿sí? ¿Cuánto te cuesta producir esta pluma? ¿Cuánto me cuesta fabricar, verdad, una calculadora? O hacer un pan, o hacer una tortilla de harina. Está muy interesante. Y ahorita, ¿qué estamos aprendiendo? Las bases, ¿sí? Las bases del asiento contable, el requisito de las operaciones. Entonces, allá ya van a aprender otras cosas también muy interesantes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, entonces, este es el catálogo de cuentas que lo vamos a tener aquí. Ok, este es el primero. Luego les puse, también les envié el ejercicio número 1, ¿sí? El ejercicio número 1, y aquí está. Vamos a leerlo, ¿sí? La empresa ilusión, SADCB, se dedica a la compra y venta de sillas. ¿Qué es? Empresa industrial, empresa comercial, de servicio, de giros especiales. Comercial. Comercial, exactamente. Acuérdense, vamos a estar recordando todo lo que vimos, todo lo que vimos. Y fíjense, les platico, empecé a dar derecho fiscal. Ahí en ITES, que ahí de 3 a 4 voy a dar derecho fiscal. Y les decía yo a estos compañeros, son del quinto semestre, ya ellos. Les decía, ¿se acuerdan cuando yo llevaron la conta 1? Les decía, yo estoy dando conta 1. Y yo estoy viendo con mis alumnos, les digo, yo estoy viendo cuáles son las empresas lucrativas, no lucrativas, el tipo de empresas, de acuerdo al giro comercial, industrial. Pero ellos, fíjense, ya tienen que recordar eso. ¿Por qué? Porque ahora ya van a aplicar los impuestos. Derecho fiscal es las leyes. ¿Qué impuestos tiene que pagar una empresa comercial? ¿Qué impuestos tiene que pagar o en qué régimen va? Todo eso es lo que van a ver. Entonces, desde ahorita, jóvenes, cualquier duda hay que preguntarla. Y que les vayan quedando bien. Por eso les digo felicidades. Así es. Esa es una empresa comercial que es compra y venta. Compra y venta, sillas. Entonces, empieza el día primero de marzo de este año. Inició sus operaciones con el siguiente asiento de apertura. O sea, empezó hoy en el primero de marzo. ¿Con quién empezó? Con caja, con bancos, con mercancías. Empezó con 130 sillas y equipo de reparto. Y con un capital social. Se fijan, yo ya les puse el debe y el haber. Caja, bancos, mercancías y equipo de reparto. ¿A qué pertenecen? ¿Activo, pasivo, capital o cuenta de resultados? ¿Activo? Activo. ¿Activo? Activo. Activo. Y acuérdense que todo activo inicia con un cargo o un debe. Entonces, ahí está. El activo son los bienes que tiene la empresa. Por eso siempre van en el debe o en el cargo. Es con lo que inicia la empresa. ¿Y el capital social? ¿A qué pertenece? ¿Activo, pasivo o capital? El mismo nombre me está diciendo. Pertenece a capital, ¿verdad? Pertenece a capital contable. ¿Ok? Y su naturaleza es acreedora. Va en el haber. O sea, todo esto, todo lo que tenemos en los bienes, caja, bancos, no lo aportó el socio. No lo aportó el socio. Si sumamos todos esos, caja, bancos, mercancía, equipo de reparto, nos tiene que dar la misma cantidad que acaba en el capital social. Ese es el asiento de apertura. Y con eso es con lo que empezamos el libro diario. Siempre empezamos con los asientos de apertura o con los saldos que iniciaste desde el mes anterior. Porque acuérdense, periódicamente se tiene que ir haciendo el libro diario porque son mis bases para hacer los pagos de impuestos. Acuérdense, estamos con la contabilidad financiera. Estamos aprendiendo la contabilidad financiera. Que les sirve de base para la contabilidad fiscal. ¿Te acuerdas cuando vimos los tipos de contabilidad? Para la contabilidad fiscal, para que ellos hagan los cálculos de impuestos. Eso es lo que van a hacer los muchachos de derecho fiscal. Nosotros estamos apenas aprendiendo, aprendiendo a contabilizar y a determinar los estados financieros, la balanza y los estados financieros. Y ya en esa materia van a aprender a hacer los cálculos de impuestos. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos, de seguro social, de Infonavit, del IVA, del ISR? Aquí vamos, primeramente, a aprender la contabilidad, que van a ser las bases para llevarnos al derecho fiscal y al administrar. Acuérdense, la contabilidad administrativa, que les sirve también de base para hacer sus presupuestos, que es interno. ¿Se están acordando un poquito de lo que vimos? Contabilidad financiera, contabilidad administrativa y contabilidad fiscal. Y si no, pues ya se lo estoy volviendo a recordar. OK. Bueno, entonces, esta es mi ejercicio número uno. Pero, maestra, ¿dónde lo vamos a hacer? Me voy al Excel, que es donde les puse el formato. O también está en el Word el formato, ahí en plataforma. Lo vamos a trabajar en el Excel. Voy a abrir el Excel. Creo que aquí ya lo tengo abierto. ¿OK? Pero vamos a hacerlo grande para verte mejor. Muy bien. Eso me lo llevo para acá. A ver si puedo. Estoy aprendiendo. No puedo. OK. Hasta acá. Aquí está. Ah, bueno, aquí ya lo tengo. Ya lo aprendí. Aprendí porque no sabía, jóvenes, ¿eh? Ella es padre. Siéntanse orgullosos. Yo me siento feliz cuando aprendo algo nuevo. Yo miraba que lo hacía mi esposo eso, miraba, pero no, no, no sabía cómo hacerlo. La verdad, la verdad, no sabía cómo hacerlo, pero ya aprendí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí ya se estaría dando mi esposo de mí. Este es el libro diario. Entonces, vamos a ponerle aquí. Me voy a posesionar aquí y me voy a inicio y le pongo aquí. Y este se llama libro diario. Si lo están haciendo ahí, ustedes en el Excel adelante. Maestra, ¿sabe que yo no tengo Excel, no estoy en computadora? Lo pueden ir haciendo en su cuaderno. Les doy tiempecito. ¿Qué va a ir primero? La fecha, el código de la cuenta, la póliza, el concepto, que van a ser las cuentas, la referencia o parcial. Se le llama también a eso referencia. O parcial, también se lo pueden encontrar así, el debe y el haber o el cargo y el abono. Ese es el libro diario, jóvenes, con el que vamos a estar trabajando. Y le puedo poner un zoom para que lo vean mejor. Creo que ahí lo ven un poquito mejor. Para verte mejor. Bueno, no tanto. Ahí. La fecha, el código de la cuenta, la póliza, el concepto, la referencia o parcial. Aquí le voy a dar. Ahí está, referencia o parcial. ¿Por qué no se va así? Bueno, ¿esta es referencia o parcial? Parcial, acá la voy a poner. Acuérdense, si el plan ya no nos funciona, adelante. Si voy muy rápido, paren. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, OK. Gracias, Dania. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, iniciamos con el encabezado también, con un encabezado. Vamos a poner el encabezado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un libro diario. Vamos a hacer un libro diario. Entonces, le ponemos aquí libro diario. Vamos a poner un poquito más grande para que lo vean mejor y con el grillón. Después, le tenemos que poner cómo se llama la empresa. Sí, muy importante. Libro diario, pero ¿de quién? Entonces, ¿cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? Ilusión. Empresa, ilusión, así es. Ilusión. S.A., Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces, ¿qué es? ¿Es una persona física o una persona moral? Sociedad Anónima de Capital Variable. S.A. Moral. Moral. Es una persona moral. Muy bien. Es una persona moral. Sociedad Anónima de Capital. Se unieron dos o tres personas y hicieron la sociedad. Entonces, la empresa se llama la ilusión S.A. D.C. Ben. Y lo vamos a hacer del 1 de marzo al 31 de marzo. Es de ese periodo, del mes de marzo. Entonces, le tenemos que poner, muy importante siempre, el encabezado. Es como cuando ustedes, yo les digo, pónganle su nombre o la portada. Ah, pues, así es. Este el encabezado es como la portada. Entonces, es bien importante desde ahorita irnos acostumbrando. Ok, entonces, la vamos a poner del 1 de marzo al 31 de marzo del 2020. Ok, ya pasó. Fue cuando iniciamos con toda la pandemia, con todo esto que hemos vivido. Fue cuando decíamos que nada más íbamos a dudar 10 días y todavía seguimos 6 meses y seguimos aquí. Pero, pues, es por nuestro bien. Hay que seguirnos cuidando. Ok. Entonces, ya hicimos el encabezado. Entonces, ya lo hicimos. Hasta que alguna duda, porque ustedes van a ser muchos más, vamos a hacer. Ya ustedes solitos lo van a hacer. Este lo estamos haciendo todos juntos y ya ustedes van a hacer otros solitos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? O no lo pueden acuerdos de que el chat es un paciente. O todo bien, todo bien. No pasa nada. Ok, entonces ya empezamos. Ya tenemos el libro diario, nombre de la empresa y la fecha. Ok, vamos. Primero que nada, pues, el primer asiento de diario, el asiento contable, que ya sabemos el asiento contable, es el del asiento de apertura. Entonces, fecha. Vamos a empezar. Fecha. ¿Qué fecha es la que tiene el número 1? ¿El día primero? Primero de marzo. Primero de marzo. Muy bien. Primero de marzo. Código de la cuenta. Primero vamos a poner aquí. A mí en lo personal me gusta poner, en lo personal, digo, porque muchos no lo hacen. Siempre me gusta poner que es la primera operación. El 1. Así me fui. ¿Ok? Y me gusta hacer. Ok, espérenme. Es que aquí le voy a poner espacio para que me lo dejen. Ahí está. Siempre. Pongo la fecha y pongo nada más el número 1, como tipo encabezado. ¿Ok? Entonces, esa es la operación número 1. Y aquí no nos está diciendo, miren. ¿Se fijan? Aquí está lo... Aquí me lo está diciendo. Déjenme bajarle un poquito más a esto, para que lo vean. Aquí está. El día primero de marzo del 20. Inició operación. Entonces, aquí siempre la fecha y luego le pongo la operación número 1. Ahora sí, vámonos acá al segundo renglóncito, ¿sí? Al segundo renglón o la segunda línea, como le queramos llamar. Ahora sí, vamos a pasar el asiento de apertura. Y fíjense, tal y como viene aquí, tal y como viene aquí, es como lo vamos a pasar. Se fijan, caca, bancos, mercancías, son cuentas del activo. Ya me lo dijeron ustedes, son cuentas del activo. Entonces, vamos a pasar primero caca. Código de cuenta de la caca. Ah, no me lo sé, maestra, pero nos vamos para acá. Nos vamos al catálogo de cuentas y buscamos caca. 11-01. Me llevo esta, el 11-01. Déjame ver si me deja copiarme. Y me lo llevo para acá. Ahí está. Póliza. Acá arriba vamos a poner la póliza. Entonces, me regreso, me regreso. Luego dice póliza. En el asiento de apertura, me voy para acá. Abre el asiento de apertura, déjenme poner. Aquí está. En el asiento de apertura, jóvenes. El asiento de apertura es póliza de diario. Entonces, vamos a ver, aquí le voy a poner arribita para que lo tengan. Vamos a poner, vamos a tener pólizas de diario. Déjenme ponerlas. Eso no se puede, pero lo vamos a poner, o lo vamos a poner como comentario, como comentario. Existen 3 pólizas. Póliza de diario, ya las vimos, pero ahorita ya las vamos a poner en práctica. Las pólizas de diario son aquellas, ¿verdad?, donde no hay ni entrada de dinero ni salida de dinero. Una de ellas es la póliza, es el asiento de apertura, ¿sí? Entonces, la póliza, el asiento de apertura es una póliza de diario, ¿sí? El asiento de apertura es póliza de diario, siempre. ¿OK? Luego tenemos pólizas de cheque o de egreso. Es cuando pagamos, cuando sale dinero, ya sea que lo paguemos con caja o con cheque. Por eso son pólizas de cheque o pólizas de egresos. Vayan anotando. Vale más una tinta borrosa. Y luego tenemos las pólizas de ingresos. Cuando vendemos, ¿sí? Cuando vendemos o cuando entró dinero por otros productos o por el gasto, por el producto financiero. Esos son pólizas de ingresos. Cuando entra dinero. ¿Qué me pagó el cliente? ¿Qué me pagó el trabajador? ¿Qué me pagó el deudor? Entró dinero. Siempre cuando entra dinero son pólizas de ingresos. No se les olvide, pólizas de ingresos. Y cuando sale dinero, pólizas de cheque o pólizas de egresos. Y pólizas de diario cuando manejemos cuentas del cargo de la mundo que no tenga que ver ni entrada ni salida de dinero. ¿OK? Entonces, ya platicamos eso. Entonces, aquí vamos a poner P, póliza diagonal de diario. Póliza de diario y número 1. Póliza de diario número 1. Póliza de diario número 1. Y es nuestra operación número 1. Ahora sí, me regreso a caca. Caca ya me dijeron que es el 1101. Entonces, concepto, pues caca. Ponemos caca. Voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean. Y lo vean mejor. ¿Ahí lo ven mejor, chicos? Sí, maestra. OK. Entonces, es caca. Referencia. La referencia o el parcial, jóvenes, es para ampliar la información. Va a haber veces que la vamos a dejar en blanco, ¿sí? Yo por lo personal la referencia o el parcial la uso para poner el número de cheque o el número de factura. Algo que nos amplíe la información. Pero si no, lo podemos dejar en blanco. No pasa nada. Pero para eso nos ayuda el parcial o la referencia. OK. Ya dijimos que caca por su naturaleza es deudora y siempre inicia con un cargo o el debe. Y aquí está. Me voy al debe y le pongo los 5,000 pesos. 5,000 pesos. Ahí está. Seguimos. Eso es lo que se hace en el primer. Ahora vamos, bancos. Pero ocupamos el catálogo de cuentas. ¿Qué número de catálogo de cuentas es bancos? Ah, pues me voy al catálogo de cuentas y busco. Busquen bancos. 11, 02. La pueden copiar. La copio y me la llevo aquí al Excel. Control-B, 11, 02. Pero yo no voy a copiar porque si no, no me voy a dejar trabajar con el mismo número que le estábamos poniendo. OK. Y aquí me llevo bancos. Bancos. Me regreso acá. Ay, maestra, ¿qué está haciendo? OK. Bancos. ¿Qué cantidad traemos en el debe? 10,000 pesos. Pues me llevo los 10,000 pesos y los anoto también ahí, jóvenes. 5,000. Y ahora van los 10,000 pesos. OK. Fíjense. A mí ya me ponen los ceritos. A todos así te les pone también. ¿Quién lo está haciendo en el Excel? ¿O lo está haciendo en el Excel? Yo lo sé. ¿Y si les pone así ya los ceritos y todo? ¿Esto? ¿Sí? ¿Todo bien? OK. Y los que no, pues háganlo manual, jóvenes. Váyanlo haciendo manual. Lo importante es que lo hagan. Porque entre más practicamos, más fácil se nos hace. ¿OK? Seguimos. O si voy muy rápido, con toda confianza. O si una duda, párenme. OK. Entonces ya tenemos caja, ya tenemos banco. Estamos pasando el asiento de apertura. Ahora vienen mercancías. ¿OK? Pongo mercancías aquí y voy a ver qué número de referencia del código trae mercancías. Me voy aquí a mercancías y busco mercancías, que es en este catálogo está trabajando almacén. Entonces, vamos a manejar almacén. 1120. Le vamos a poner el 1120. O también, fíjense, ustedes, porque es de ustedes este catálogo de cuentas. Es para que ustedes lo manejen. ¿Sabe qué, maestra? Yo voy a poner, aparte de almacén, voy a poner el 1121. Yo voy a manejar el 1121. Voy a dejar el 1120 ahí, pero el 1121 voy a manejar mercancía. Es de ustedes. Y yo todavía lo voy a manejar así. 1121 voy a poner mercancía. Dejo almacén el 1120, que ya está ahí predeterminado, y pongo 1121 mercancía. ¿Sale? Entonces, me llevo 1121. Ay, como que me quiere dar gripa, pero no me quiero dejar. Ay, perdone. Mercancías. Ok. ¿Y cuánto traemos de mercancías? Fíjense, en el parcial yo ya lo puedo usar para ponerle que son 130 sillas. Ya uso el parcial como una referencia. Para eso es el parcial, para que nos quede más claro. Ah, mercancías. Y ya hasta le pongo que son 130 con lo que inició. Con 130 sillas empezó la empresa, la ilusión. Y en total, ¿cuánto es esos 130? 130, 13 mil pesos. 13 mil pesos. Ok. Y por último, el equipo de reparto. Equipo. Ay, Dios, equipo de reparto. No quiero. 190 mil pesos. En el debe. 190 mil. Háganme cuenta que lo estamos pasando tal y como vine aquí en el ejercicio. En el ejercicio. Gracias. Ok. Vaya hasta el catálogo, por favor. ¿Qué número trae equipo de reparto? ¿O no traemos equipo de reparto? A ver, vamos a buscar al catálogo. Vámonos, buscándolo. Está en el 1.2 o 12. Muebles, maquinaria. Traemos equipo de transporte. ¿Qué está manejando acá? Equipo de reparto. Podemos dejar aquí equipo de transporte, fíjense. Vamos a hacer igual que hicimos ahorita. 12.07 y manejamos 12.08. Equipo. Equipo. No me quiero, no quiero que me den gripa. Equipo de reparto. Entonces me voy a llevar el 12.08. ¿Sí? 12.08. Aquí le pongo 12.08. 12.08. Ok. Me regreso a mi ejercicio. Y ya terminamos de pasar todo el debe. Si sumamos todo eso, los que estamos en el Excel, le ponemos un aquí y me suma. Una sumatoria, abajito les aparece 218.000, que es lo mismo que traemos aquí en Capital Social. ¿Se fijaron? Capital Social traemos 218.000, pero va en el haber. Ya aquí estamos viendo otra vez lo que nos dijo Lucas Pacholi, que a todo cargo le corresponde un abono. Y si se fijan, ahorita ya estamos en el debe, en el cargo, estamos poniendo muchas cuentas. En las semanas pasadas nada más trabajábamos con dos cuentas, un cargo y un abono, un cargo y un abono. Pero ahorita ya el asiento de apertura va a traer varios cargos o debes y un haber, un abono. ¿Por qué? Porque todo lo aportaban los socios. El socio le dio 218.000, en el cual la empresa, 5.000 lo distribuyó en cajas. 10.000 lo distribuyó en bancos. 13.000 compró la mercancía. Y con 190.000 compró el equipo de reparto. Esos son los 218.000. Entonces, vámonos aquí. Ya que lo explicamos, ahora nos vamos al libro diario. El equipo de reparto, vamos con Capital Social. ¿Qué número trae el catálogo de cuentas del Capital Social? Cállense al catálogo y díganme, por favor. A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo encuentra Capital Social? ¿Ya lo encontraron? 3.100. 3.100. Capital Social. Y acuérdense, como este ya es el abono, ¿qué dijimos en las clases pasadas? Que le íbamos a dar una sangría o un espacio para poner ya el abono o el haber. Sí, el abono o el haber. Entonces, me voy para acá y le pongo Capital, con mayúscula en heredad, Capital Social. Capital Social. Me voy para acá. Ya no ven el debe. ¿Me fijan? Ya ven el haber. Y aquí lo podemos comprobar. Vamos a aprovechar el Excel, jóvenes. Vamos a aprovechar el Excel. Le pongo un igual y hago esto, más esto, más esto, más esto. Enter. No se asusten cuando nos dé así. No les pase la maestra. Sí, yo, ¿qué pasó? Lo que pasa que es demasiado grande. Y ahí está, nada más lo calas de aquí de arriba y ya te da. Y ahí está Capital Social, 218 mil. Que es la misma cantidad de esto. Sumamos 200 y aquí está. Y es lo mismo que traemos acá. ¿Se fijan? 218. Ya lo estamos comprobando. Que a todo cargo le corresponde. Para terminar el asiento contable, ¿qué le hace falta? ¿Qué platicábamos la semana pasada? ¿Qué le tenemos que poner? Leyenda. Leyenda. Gracias, Jair. Así es, una pequeña leyenda. Vamos a ponerle la leyenda aquí. ¿Y qué viene siendo aquí esto? ¿Qué estamos haciendo? Dice, el día 1 de marzo del 2020 inicia operaciones con el siguiente asiento de apertura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Asiento de apertura. Contabilización o asiento simplemente, asiento de apertura. Y listo. Ahí termina mi primer, mi primera operación que fue el primero de marzo. La voy a poner así. Y la voy a poner aquí. Ya ustedes le pueden poner moñitos y todo eso, ¿sí? Nada más aquí para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Esta es la primera. ¿Sí? Este es mi primer asiento. Ok. Voy a cerrar esto porque ya no lo voy a ocupar. Me quedan 4 minutos. El día de mañana vamos a empezar con el 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con el favor de Dios lo vamos a terminar. Pero ahorita me quería ir poco a poquito para ir viendo cómo se hace. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok. Hay 2 maneras. Ir haciendo el libro diario conforme vayamos a... Gracias, Valeria. Ninguna. Conforme vayamos haciendo cada operación, llevárnoslas al libro mayor. Esa es una manera de hacerlo. La otra es primero hacer todo el libro diario y ya después írtelo llevando al libro mayor. Yo en lo personal me gusta ir haciendo, hago la primera operación y me lo llevo al libro mayor. Hago la segunda operación y me lo llevo al libro mayor, que son las cuentas TED. ¿Sí? Vamos a hacerlo así a ver qué les parece en este ejercicio. En el segundo ejercicio que vayamos a ver, vamos a hacer primero todo el libro diario y luego el libro mayor a ver qué les parece. Ya después hacemos un comparativo. ¿Sale? Pues voy a hacer grande este para que lo vean mejor. Por aquí, este libro mayor. Entonces, de aquí para acá yo le voy a poner, aquí voy a combinar y aquí vamos a poner nuestro libro mayor. Lo mismo, le ponemos, acuérdense, tenemos que hacer lo más claro, lo más sencillo. Son los objetivos de la contabilidad, ¿se acuerdan? Que tiene que ser lo más claro, lo más sencillo. Entonces, copio esto. Copiamos y me lo llevo para acá. Control, B, pegar. Hay que aprovechar. No sé qué dice, pero en el tema de la empresa. OK. Aceptar. No, sé que no me lo quiso copiar, pero si el plan ya no me funciona, acuérdense, de la empresa. Ilusión. Váyanlo haciendo ustedes. Entonces, ilusión, S, A, D, C, B. Bueno, estamos haciendo ahora el libro mayor, que son las cuentas TED. Entonces, tenemos que ponerle, ¿qué estamos haciendo? Del libro mayor. Ya le pusimos aquí, lo ponemos en negrillas y lo ponemos un poquito más grande para verte mejor. ¿OK? De la ilusión, maestra. Ilusión. Ilusión. Y ya le ponemos aquí la fecha. Le ponemos aquí la fecha. Combinamos celdas del primero de marzo. El encabezado. Hay que irnos a acostumbrar primero al 31 de marzo del 2020. 2020. ¿OK? Entonces, ya lo tenemos. Le pongo negritas. Y le pongo un poquito más grande. Listo. Ahora sí, acuérdense, ya sabemos hacer un libro mayor que es más conocido como la cuenta TED. Arriba, ¿qué le ponemos? ¿El nombre de qué? De la empresa. No. Aquí ya lo pusimos. Este es el encabezado. De la cuenta, maestra. De la cuenta. Entonces, empezamos aquí con caja. Yo tengo caja, pues le voy a poner caja aquí. ¿OK? Fíjense. Hagan de cuenta que esta es la cuenta TED, miren. Esta es la cuenta TED. Aquí está. Aquí está el debe. Entonces, aquí va el debe y aquí va el haber. Entonces, como tengo 5,000 pesos aquí en el debe, aquí voy a traer los 5,000 pesos. Le pongo un igual y me calo los 5,000 pesos. Los que están trabajando en el Excel, los que están trabajando manual, pues lo escribimos los 5,000 pesos. Dejen hacerlo más grande para que lo vean mejor. Porque yo no lo estoy viendo para nada. Ahí está mejor. 5,000. Pero algo bien importante, ¿verdad? Que a algunos no les gusta hacerlo o no lo hacen. Pero es bien importante. Aquí le tenemos que poner que es el número 1 o asiento de apertura. ¿Sí? O la operación número 1. Aquí siempre le tenemos que poner, este es el número 1. O saldos iniciales, también se manejan como saldos iniciales o el asiento número 1. Y es esto. Este es el asiento número 1. Entonces, vamos a manejar nosotros asiento número 1. Ya van a saber que asiento número 1. O más fácil, operación número 1. Porque estamos trabajando con, ya nos familiarizamos con operaciones. Entonces, operación número 1. También lo voy a poner más grande para verte mejor. Para verte mejor, ¿cómo dice? ¿A qué? Entonces, siempre le tenemos que poner. Que no se nos olvide. Operación 1 o saldos iniciales. Luego, después de caca, ¿qué traemos en el mil? Otra vez en la operación número 1. Eh, bancos. 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 Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Copiar y me la llevo a la segunda cuenta T. Y control. Ah, no me dejo copiar. Ok. No sé qué pasa, pero se está poniendo sus monos. Pero no pasa nada. Bancos. Y igual, ¿qué cantidad traemos? Pues los 10 mil pesos. Le pongo un igual, a ver si este sí me deja traerlo. Ahí está, 10 mil. Y aquí, ¿qué le vamos a poner? Otra vez, operación número 1. No se asusten, es que está muy grande. Ahí está. Seguimos. Y así, después, aquí en la siguiente cuenta T. Ya me queda, ya les robé dos minutos. Aquí en la cuenta T, ponemos la mercancía. Mercancía. Y ya nos traemos la cantidad que fue de 13 mil pesos. ¿Qué hice? 13 mil pesos. Y igual aquí, operación número 1. Y hasta ahí la vamos a dejar. Después de ahí, después de caja, pues ya se traen equipo de reparto y capital social. Capital social, equipo de reparto. De reparto. También va aquí, lo siento, le ponen un igual y se traen la cantidad de acá, jóvenes. 190 mil de operación 1. Y por último, para no dejarlo sentido, para ya iniciar con la operación número 2, el día de mañana. El capital social, que a su naturaleza es acreedora, jóvenes. Capital social. Entonces, ya no va a ir aquí. Ya no va a ir aquí. Va a ir ahora acá. Le pongo un igual y me traigo los 218 mil. Y le traigo operación número 1. Muy bien. ¿Hasta ahí? Operación. Es que tengo que dar espacio. Operación número 1. Y listo. Ahí está. Jóvenes, pues hasta aquí la vamos a dejar. Gracias por esos tres minutos que me regalaron. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, maestra. No, 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 maestra. Váyanlo haciendo. Váyanlo haciendo. Váyanlo haciendo. No le pudieron hacer en la elección. Váyanlo elaborando. O si no, en el Word o a manita. Lo importante es que lo hagan. Y si están pendientes, la tarea, como les digo, hasta ya en la tarde pude, no alcancé a organizar todos, pero todavía hagan, hagan las tareas porque es su práctica. Es su práctica. Entre más prácticas, más fácil se les va a hacer lo que estamos haciendo. Si fijan, es todo lo que estuvimos viendo, nada más ya lo estamos organizando. El libro mayor, el libro diario, perdón, y libro mayor. Bueno, pues hasta aquí era mi participación. Muchas gracias. Gracias, gracias por su... Gracias.